La, 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 porque eres genial. La, 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 y siempre lo serás. Es el mejor momento para celebrarlo. Hoy es tu gran día que felicitamos. Porque tú consigues así, que todo el mundo esté feliz en tu alrededor Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí felicitar, sí felicitar, sí felicitar La, 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 la Porque eres genial, la, 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 la Sencillamente genial, la, 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 la Tú siempre fuiste genial, la, 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 la Y siempre lo serás Con sinceridad vamos a demostrarte Y hoy estamos aquí para felicitar Porque tú consigues así, que todo el mundo esté feliz en tu alrededor Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí felicitar, sí felicitar, sí felicitar La, 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 la Porque eres genial, la